Y abrí el marcador, todos los listas estaban felices, tremendo golazo de José Guillermo Ortiz. ¿Quién? ¿Yo? No, yo no estaba avisando, Bob, Bob y yo. Todo el mundo feliz, tremendo golazo de José Guillermo Ortiz. Por eso se le dijo, ¡ay! Le vengo a parodiar. Hay que hablar del cala así como lo pueden dudar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué terremoto! ¡Qué terremoto! ¡Qué tremenda alegría en el Morena Soto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No es terremoto! ¡Tremenda alegría en el Morena Soto! ¡Oiga! Nosotros seguimos contentos, no me digan papudo, el gordo y el campeche dicen que son manudos. ¿Cómo dice? ¡Yo soy manudo! ¡A usted manudo! Yo no soy como usted que cambia de equipo cada vez que la liga pierde, ¿no? ¡Ay, ay, 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 no! ¡Yo soy de verdad! ¡Yo soy liguista! Los sofisticistas no me aceptaban. Yo metí una sugerencia para que me aceptara y me echaron. Todos los manudos contentos estaban celebrando. Porque en el primer tiempo 1 a 0 estaban ganando. ¡Qué tremenda al gana! Hay que tomarla en cuenta. Metieron a un chaparrito casi para el minuto 90. Metieron a un chaparrito casi para el minuto 90. ¿Sabe cómo se llama? ¡Harry! ¡Harry Rojas! ¡No es Harry Potter! ¡Es Harry Rojas! ¡Qué manera! Hicieron un buen cambio. Javier Delgado, por supuesto. Javier Delgado hizo un cambio. No crean que de a poquito llamó a Harry Rojas. Y todo el mundo dice, y eso es chiquito. ¡Es que es el Paco, el Paco, papi! ¡El Paco! Tremendo saque de esquina. Un saque certero. Y Harry Rojas. Él llegó de primero. Y Harry Rojas. Él llegó de primero. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Claro como el sol! ¡Claro como el sol! Y el muchacho pilaza nos coge el segundo gol. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Claro como el sol! ¡Claro como el sol! Y ese chaparrito nos regaló el segundo gol. ¡Qué manera! ¡Inhumorados! ¡Ay! ¡Inhumorados llora que llora! Dicen que hay un problema que no es tan principal. Que también le robaron a la liga un buen penal. Salió una televisión que me perdone Dios. Y si se lo robaron, así mismo lo miren yo. Y si se lo robaron, así mismo lo miren yo. Pero me dijo un pajarito. ¿Qué te dijo el pajarito? Va a ponerle sabor. Va a ponerle sabor. Y ahora el amigo Suman se va a dedicar a boxeador. Y ahora que le digo para ponerle sabor. Que se despide del pulmón para meterse a boxeador. Yo creí que ibas a decir que era el que lo declaraba Ben Johnson. Porque nadie lo vio como donde se fue. Metió el golpe y salió. Más rápido que Superman. Dicen que se jaló después del golpe el gavilán. Nadie lo encontraba hasta parecía Superman. Que le pegó a un paisita. Pues no importa nada, dice. Y ahora lo miran en la tele con la cara reventada. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Eso es un vacilón. Eso es un vacilón. Dice que va a ser boxeador. Y que va a llegar a ser campeón. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No le volteó la joya. Quiere ser como Baita hizo. Como Oscar de la joya. Amor. O como el boxeador de la antigaragüense. El mejor libra por libra. Quiere ser como el chocolatito González. No fue el chocolatito, no el chocolatote. Fue el que le dio al pobre. Amigo. Chocolaté. Oiga, no tiene nada de él. Espérate, que falta. Oiga, Ben Johnson, muy bien. Tiene que tener algo para Ben Johnson. El problema de David. A nadie le causa alegría. Se siente preocupado como lo agarró la policía. Ahí están criticando gente de medio lado. Que por qué no lo llevaron con la cara bien tapado. Que por qué no lo llevaron con la cara bien tapado. Ahora sí, ahora sí. No se pongan nerviosos. No se pongan nerviosos. Que con esa noticia se va a hacer más famoso. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Claro como el sol. Claro como el sol. Vacilamos a McDonald's. Que le gusta del beibol. Pero a nuestro amigo David Guzmán, el boxeador. El boxeador. El boxeador. El boxeador. El boxeador. El boxeador. El boxeador para ponerle sabor. Ay, hijo mío. Hay que hacerlo muy bien. Qué tremendo partido el que se jaló Belén. Te lo digo, gordo. ¿Qué me dices? No cruzan los brazos. Estuvieron para hacer al menos tres colazos. Estuvieron para hacer al menos tres colazos. Por eso es que le di conmigo en esta linda tonada. En esta linda tonada. Ya dijeron en Belén que no se repartan nada. Esto está muy serio. Y se lo canto yo. Me fue enojado hasta la gorra se quitó. Y me fue enojado hasta la gorra se quitó. Se le vio la pelona. Se le vio la pelona. Ahí sí se parecía a Memín. Ay. Ahora hay que esperar. Y no irá a pasar. Ya dijo el Zapriza. Que va a remontar. Que no se confíe. Que pueden ganar. Y están preparados para ir hasta la final. Y están preparados. No importa estar sin David Guzmán. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Lo dijo el líder del Moreno de Panamá. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando? Y hasta con los árbitros estaban peleando. ¿Qué estaba? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Que me pase bien. Que me pase bien. ¿Quién irá a la final para enfrentarse la herediana o a Belén? Pan, pan, pan. ¡Síguelo! ¿Te gustó la parodia? Escúchala en la página en Facebook para Andurreando con el Gordo.